Hola chicos, tengo un nuevo video para el canal, y ya me intenté descargar la planta por favor, y no hay internet, bueno, a ver si puedo probar el youtube, pero voy a poner un paute, porque no quiero que se... 7 de un planeta llamado planeta vegeta, donde goku pediría, pensó a Zenozama, de dejar de jugar, y Zenozama, a las que jugaron durante muchos años, y Zenozama estaría satisfecho, donde goku al sabería a da simca y lo agraría, y le daría gracias por entrenarme, ya que sin tu entrenamiento no lograría soportar el juego de Zenozama, donde da simca, le diría de nada, donde goku le diría que si le puede llevarlo a su planeta natal, donde da simca le diría que si, pero Zenozama, sabe que te vas a ir por unos días, goku le diría si sabe, ya que Zenozama ya estaba satisfecho de jugar tanto tiempo, donde da simca, con sus habilidades lo llevaría al planeta vegeta, bueno, hasta acá dejó la teoría, si te... Hola, youtube, hoy les traigo la segunda parte de que hubiera pasado si goku era inmortal y caía en el planeta Zenozama, bueno, en la anterior parte nos habíamos quedado, donde da simca había llevado a goku al planeta... ¿Ya? Espera, yo todavía no tengo... No, no, yo, perdón, no, 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 lo apagó, lo apagó el internet, ahorita viene... Yo Reddit, por favor, ojalá un abitido, así o no, sí, tenemos que jugar Chicos, no sé porque soy backsaw yo Yo creo que no hay internet porque no aparece mi papá, me pongo un aplauso eh Como se parece... No se ha encontrado descargada, ya me voy a descargar útil, ya me voy a descargar útil, porque tengo internet, ya me voy a descargar. ¡Suscríbete al canal! 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 El cual decía... ¡Suscríbete al canal! Todo este tiempo... ¡Suscríbete al canal! Y mi vida... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al igual que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!